Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. Vamos a orar el día de hoy con el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, el 14 al 29. Todo es posible al que tiene fe. Con inteligencia ganas una pelea, con sabiduría nunca la tendrás. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi Hijo, Tiene un espíritu que no lo deja hablar, Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, Echa espumarajos, Rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra les dice, Generación incrédula, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, Desde pequeño, Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, Sí puedo, Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús al ver que acudía gente, Y crepó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, Yo te lo mando, Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, De modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, Cogiéndolo de la mano, Y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, Sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, Esta especie solo puede salir con oración. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Todo es posible al que tiene fe. Ahora, Jesús se encuentra con un padre, Con un hijo atormentado por un espíritu, Que no le deja llevar una vida normal, Y que ha pedido a sus discípulos su curación, Algo que no han conseguido. Viendo a Jesús, Acude a él para que sane a su hijo. Si algo puedes, Ten lástima de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es clara, Todo es posible al que tiene fe. Y apoyado en la fe vacilante del padre, Cura a su hijo. Y a esta fe, En el poder divino de Jesús, Acude para explicar a sus discípulos, Por qué no han podido curar al muchacho. Con solo el poder humano de los discípulos, No es posible curar enfermos, Realizar milagros. Hay que apoyarse en la fe, En el poder divino, Y en el amor divino de Jesús. Oremos, Dios mío, Regálanos tu santo espíritu, Para poder tener la verdadera sabiduría, Que viene de ti, Vende de ti, Y llega a ti, Y así entender que los demás, Son el complemento y canal, Para adquirir sabiduría, Mediante la experiencia y el conocimiento. Amén. Alguien es inteligente, Cuando es capaz de aprender, De la experiencia de los demás. Amén. Amén. Amén.